¿Qué futuro le espera a Cuba sin Castro? ¿Está más cerca de la democracia? ¿Qué papel va a desempeñar España en esta nueva etapa? Buenas noches, empieza el debate. La historia me absolverá, dijo un joven revolucionario de 26 años llamado Fidel Castro. Todavía entonces no había liderado la revolución que derrocó la dictadura de Batista, ni había encabezado otra dictadura, hasta comunista, que lleva perpetuada seis décadas. Fidel Castro, referente de la dignidad, como le considera Pablo Iglesias, o tirano criminal, como le llama Esperanza Aguirre. Esta noche analizamos su figura, pero sobre todo miramos hacia adelante. Arrojamos luz sobre el futuro que les espera a los cubanos. También abordaremos en este espacio de servicio público el déficit de España y las negociaciones para fijar el techo de gasto. Y lo haremos con cuatro políticos, con Ana Madrazo, portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso, con Javier Lasarte, portavoz de la Comisión de Presupuestos del Grupo Socialista, con Segundo González, portavoz de la Comisión de Presupuestos de Podemos, con Saúl Ramírez, diputado, miembro del Equipo Económico de Ciudadanos, y con dos periodistas, Paco Rosel, adjunto a la Presidencia del Mundo, y Fernando Jauregui, analista político. Primera pregunta, telegráfica. Después de ver las imágenes que acabamos de ver, ¿cómo se llama la película que estamos viviendo estos días en Cuba? Saúl. Pues como titular, Habana Blues, y como sinopsis, desde luego, yo creo que se abre una ventana de oportunidad para que el pueblo cubano, de una vez por todas, pueda disfrutar de una democracia plena y llena de oportunidades, y que, de una vez por todas, podamos frenar esa salida obligada de los ciudadanos cubanos, que no le queda otra que salir buscando oportunidades. Está lleno de sinopsis, porque con el argumento de la sinopsis ya hablábamos, lo que venía a ser la pregunta inicial, que era el titular. Dentro de unos minutos abordamos en profundidad el futuro que le espera a Cuba, pero antes nos ocupamos de lo que está pasando aquí, de las negociaciones sobre el techo de gasto, un primer paso ineludible para pactar los presupuestos. El objetivo del gobierno es cumplir con los compromisos con la Unión Europea y seguir recortando el déficit, pero no es fácil. ¿Se compromete usted, señor Montoro, a no hacer más recortes en sanidad, a no hacer más recortes en dependencia? ¿Se compromete, como se firmó en el acuerdo, a ahorrar mil millones en duplicidades? Que se comprometan con algo que no le he escuchado, señor Roldán, con la reducción del déficit público, de acuerdo con la senda que hemos acordado con la Comisión Europea. Esto es absolutamente fundamental para la recuperación económica y la creación de empleo de nuestro país. El déficit del techo de gasto esta misma mañana en la sesión de control al gobierno del Congreso, pero antes, pregunta a los políticos, ¿se puede recortar el déficit sin recortar en partidas sociales? Se puede y se debe. De hecho, lo primero que tiene que hacer el gobierno del Partido Popular, y así se lo hemos hecho saber y lo hemos metido dentro del acuerdo de investidura, 150 exigencias que firmamos con el Partido Popular, es eliminar esas duplicidades, esa administración no productiva que puede ahorrar directamente mil millones de euros a todos los españoles. Y también, en la senda de aumentar los ingresos, con el nivel que tenemos actualmente de beneficio de las grandes empresas, no de las pequeñas y medianas, sino de las grandes empresas, en el 2007 recaudamos 21 mil millones más. Es cierto que esa reforma fiscal que hizo el señor Montoro, lo llenó de agujeros, parece un queso gruller, y por ahí se está yendo mucha de recaudación que podría ir, lógicamente, a políticas sociales y, por ejemplo, a evitar los copagos y otro tipo de recortes que se han producido en este país. Saúl, tu turno, Ana, por alusiones. Es una falacia la austeridad del Partido Popular, porque en la última legislatura subieron el gasto público hasta niveles de 300 mil millones de euros que ha aumentado en la deuda pública. Eso es así, con lo cual es cierto que de austeridad, nada. También es cierto que, como bien he dicho, las cifras se pueden retorcer. Entonces, cuando uno habla de gasto social y dice que ha aumentado en las épocas de crisis, obviamente, aumenta también el nivel de desempleo, el nivel que está bajo prestaciones y subsidios y, por lo tanto, ese gasto social también se incrementa. Y en el caso de impuestos de sociedades, cuando estaba diciendo que se está recaudando más, se referirá sobre el año anterior, porque, por lo que no, si nos concentramos solo en el impuesto de sociedades y nos vemos a las grandes empresas, frente al 2007, que teníamos el mismo nivel de ingresos, ya lo he dicho antes, estamos recaudando cerca de 20 mil millones menos. A mí me gustaría, de verdad, que cuando hablamos de hacer una reforma fiscal, tenemos que hacerla a nivel global. Eso es cierto. Y tenemos que trabajar, y creo que es una parte que tenemos que hacer en esta legislatura, es fundamental. Eso es una cosa muy importante. Mientras el gobierno busca apoyos para los presupuestos, la Comisión Europea le apremia para que le mande un nuevo borrador. Este debe incluir medidas para reducir su déficit al 3,1% el próximo año. Bruselas le recuerda a España que el año pasado no cumplió su compromiso de déficit y que este no lo ve nada claro. A todas las preguntas que nos hacíamos hace unos minutos, sumamos una, que es ¿España debe cumplir con la Unión Europea? Por supuesto. Parece que... Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo todos? Podemos también. Pero ahora, perdón, 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 presionada la Unión Europea para que haya objetivos de déficit más flexibles de manera que se pueda permitir una política fiscal expansiva. Pero creemos que hay que cumplir con esos objetivos. En eso estamos todos detrás de esto. Sí, nada, primero de todo, es cierto lo que estaba diciendo el profesor Pín, pero la destrucción de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas durante la crisis ha sido salvaje. Se ha reducido el tejido productivo de las pequeñas y medianas empresas en este país de una manera que no se ha visto en la historia. Lógicamente, se recaudan menos impuestos porque han cerrado. Claro, eso está claro. Es cierto que una parte de esa reducción de los beneficios que pagan las grandes empresas se produce por compensaciones, pero son compensaciones que muchas veces hay que verlas dentro de esa reducción que se produjeron por esas deducciones y excepciones que estaba produciendo, como por ejemplo la amortización libre que aprobó el señor Montoro y que nos parece una locura a Ciudadanos. Eso para empezar. ¿Hay que cumplir con Europa? ¿Hay que ser austero? Por supuesto. La austeridad no es el diablo y hay que decir que cumplir con los criterios de estabilidad es algo negativo. Por supuesto que no. Lo que ocurre es que lógicamente cuando hablamos de una reforma parece que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, aunque aquí está diciendo Ana que no quiere subir impuestos, bueno, pues ya van dejando atrever que lo mismo una de las soluciones es subir impuestos. Quizás no impuestos que graban la renta o que graban de forma indirecta como puede ser el IVA, pero sí que pueden ser otro tipo de impuestos. Y desde luego nosotros no creemos que esa sea la solución. Creemos que hay que hacer también una compensación global y hay que hacer de una forma por todas una revisión completa de cómo está el modelo tributario. Porque si no vamos a caer en este intumas que suelen tener el Partido Socialista, el Partido Popular de que tú subes impuestos y yo también. Y yo creo que esto al final quien lo va a pagar, y perdona segundo, porque claro, queda muy bien decirlo que los ricos que paguen más. A mí me gustaría que me dijeseis la lista de las personas que vais a seguirlas y cómo vais a hacer que paguen más. Porque al final, es verdad, a mí me encantaría de verdad que pudiésemos hacerlo. Pero todos sabemos lo que pasa cuando tú grabas a ciertas personas que tienen una serie de instrumentos para no evadir, pero sí eludir los pagos de impuestos. Tenemos un viaje a Cuba pendiente en los próximos segundos. Si nos descuidamos vamos a perder al avión, pero antes de nada, a nuestros invitados, Mónica, José Ramón, ¿una frase final o un pensamiento final? Bueno, simplemente que los gastos sociales sí se han recortado porque las comunidades autónomas, los dicen los datos, están ahí, el objetivo de déficit se les ha trasladado básicamente a las comunidades autónomas que son las que tienen la competencia de la sanidad, la educación, la dependencia, etcétera. Por lo tanto, esto se ha producido y eso es lo que habría que revertir y lo que no es viable y no se puede permitir son rebajas de impuestos que se han producido aunque es verdad que hay gente que somos los que siempre pagamos y no eso hay que cambiarlo, son los que siempre pagan, hay que perseguir el fraude fiscal y las amnistías fiscales se tienen que prohibir y, por supuesto, lo que hay que hacer es revertir esos recortes. José Ramón, corolario, reflexión final. Las cuentas pueden ir bien si el gobierno no es capaz de convencer a la oposición de las políticas que nos han llevado a crecer este año podemos cumplir con los déficits, reducir el desempleo y tener rigor en las cuentas. Eso sí, junto con todos los pactos que tienen previstos, el de educación, está el pacto de la reforma fiscal que ese sí es un trabajo de todos los grupos parlamentarios. José Ramón, profesor del IES, Mónica Melle, miembro de Economistas frente a la crisis, Ana Madrazo, muchas gracias por participar en este debate. El otro lugar al que mira todo el planeta es a Cuba en la primera semana de una nueva era. Hoy ha salido la caravana con el cuerpo de Fidel Castro que durante cinco días cruzará la isla. Pasado ya el funeral de Estado, los cubanos comienzan a preguntarse por su futuro y son muchas las incógnitas. Bueno, para situarnos, antes de nada les hacemos una pregunta telegráfica a nuestros invitados. ¿Quién ha sido en su opinión Fidel Castro? Saúl. Bueno, pues está claro que Fidel Castro fue un revolucionario. Seguramente en un inicio tenía, aprovechándose lógicamente de las penuras que pasaban, un régimen dictatorial de Batista que todo el mundo conoce con un buen fin pero desde luego ha sido un dictador que durante 60 años ha manejado con manos férreas y ha echado cualquier atismo de libertad política y bueno, la verdad es que segundo, aparte también se puede comparar con Estados Unidos, con Miami que está a 60 millas, está ya muy bien. Yo creo que no puedes comparar con... No, es que como dices hay que comparar si exportan médicos. Mira, yo por ejemplo tengo un montón de amigos porque vengo de Las Palmas que son médicos, entonces... Luego vamos a desarrollar. Vale, vale. Sobre Miami, Cuba, tus amigos los médicos, ahora estamos en la fotografía de Fidel Castro que cada uno la ve de manera muy diferente. Más o menos la idea es esa, ¿no? Es un dictador. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros, los cubanos también, es ahora qué, cuál es el camino que debe seguir la isla, el camino que debe seguir Cuba. La muerte de Fidel Castro ha provocado reacciones muy diferentes en la clase política. Como ejemplo, estos dos tweets que van a ver. En el primero, Pablo Iglesias asegura que se despide de lo que considera un referente de la dignidad latinoamericana y la resistencia soberana. Ese es el tweet. Y en esta, Esperanza Aguirre resume lo que considera el balance de Fidel y el comunismo. Dos millones de exiliados, miles de asesinatos, 58 años de dictadura criminal, un país arruinado y desmoralizado. ¿Hay algún punto de consenso, algún terreno en el que estos dos dirigentes políticos que representan dos formas de ver las cosas puedan compartir algo sobre la figura de Fidel? El primero de enero de 1959 fue la mayor transición ocurrida en todo el hemisferio y es la guía que seguirá, que ha seguido y seguirá el proceso revolucionario cubano. No va a haber, dice, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, si ya el camino está atrasado. Vamos a dejar hablar al resto de los intervenientes. Si le diré por alusiones al presentador de este programa, yo sé que los cubanos votan, pero en la dictadura de Francisco Franco también votaban los cubanos. Y otra vez, por favor. Comparto desde luego con Segundo que yo creo que España tiene que jugar un papel fundamental para evitar injerencias por parte de Estados Unidos y que sea el pueblo cubano de forma libre que vote. Ya sabemos que vota. La pregunta es si votan de forma libre. Libre, totalmente libre. Bueno, eso dice usted, no... Perdóneme. ¿Pero qué va a saber más que yo? No, yo no. No puede saber más que yo quién es el cubano. Pero mire usted, es que aparte de usted, en este país hay algunos cuantos más cubanos. De hecho, en mi círculo íntimo de amigos hay cientos de cubanos. Pues resulta que yo vengo de Las Palmas. Y como comprenderá en Las Palmas que ha sido una de las zonas de acogimiento, por suerte, de cubanos que se han exiliado de su isla, de su maravillosa isla, de esa utopía que usted está diciendo que es Cuba y que por desgracia no debe ser tan utópica. Porque si no, los cientos de miles de personas que salen de esas islas porque están buscando oportunidades no saldrían. Los indicadores que usted dice yo no los voy a discutir, pero lo que le estoy diciendo es que de luego no me puede decir que es una sociedad utópica cuando hay cientos de miles de compatriotas suyos que también son cubanos y que se han exiliado, se han tenido que exiliar. Entonces, cuando usted dice que en Cuba se vota, ya sabemos que se vota. También se votaba aquí en la dictadura. Y en otras dictaduras históricas, cuando hablamos de personajes históricos, le voy a reconocer una cosa que es lo que ha dicho y estoy de acuerdo en lo único que ha dicho y es que Fidel Castro es un hombre muy inteligente. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Javier, nos vamos a Miami. En el vecinito del norte, como decía Castro, perdón, en Estados Unidos, a 369 kilómetros de La Habana, se encuentra el epicentro del anticastrismo, Miami. Allí hoy se han manifestado contra el régimen comunista, han pedido libertad en la isla, mientras los primeros gestos del presidente electo Donald Trump empiezan a mostrar que el deshielo de la época de Obama puede quedarse en un espejismo. Bueno, las dos preguntas que nos quedan y tenemos ocho minutos antes de bajar la persiana es qué papel puede ser el de Estados Unidos en el futuro de Cuba y luego el de Europa, porque la Unión Europea ha dado hoy luz verde a la firma de un acuerdo con La Habana para recuperar la colaboración, un cambio de estrategia frente a la política de presión que encabezó en su día José María Aznar. ¿Cuál debe ser, por tanto, el papel de Europa y el de España en el futuro de Cuba? Sí, yo creo que España desde luego tiene que ser un socio estratégico de Cuba. Tenemos hechos históricos comunes que nos hermanan y por lo tanto creo que España tiene que jugar un papel fundamental en esta transición que se tiene que producir en la isla, sobre todo por el bien de los cubanos y las cubanas. Luego, en el tema de Estados Unidos, yo entiendo que tienen que estar en un socio comercial, al fin y al cuento es como si nosotros negásemos tener relaciones con Portugal o con Francia, que son vecinos, están más cerca que ninguno. Y yo creo que eso también es una parte importante. Desde luego, los aislamientos creo que no son buenos y sobre todo quien lo sufre ese conjunto de la sociedad cubana que es quien se ha visto aislada en los últimos años donde tú cuando llegas a la isla notas esa carencia de recursos. Gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 10 de las personas que más saben sobre la situación política nacional e internacional que estamos viviendo que ahora como siempre la voz más importante. La suya. Gracias por su atención. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.